www.cdc.com.ar Vamos a ver, tío, vamos Esto viene con golpe derecho, izquierdo Esto viene uno y dos, ok Este es un fake, es un monario Ok, lo estoy ahí, le hago, le hago Y luego, esta va a ser la actitud Entonces, ahí, mi hermana con la derecha Y a la izquierda, ok Por su paso viene Cuando hago esto, 3 Cuando él intenta lanzar su sinistro, ahí lo hago 4 Bajo acá, lo subo acá como Q, Pan Entonces, esto va a bajar de esta manera, cortando Desde aquí, fíjense, desde la 100 Contorneando hasta llegar acá a la nariz Es esto Ok Es un hammer que baja aquí, golpeada a 100 primero Entonces, como sostengo acá Un golpe ascendente a la mandíbula Entonces, mire su mandíbula, ¿qué va a pasar? Acá Exacto, entonces cuando hago esto, voy a contornear Para llegar a su nariz Entonces, fíjense aquí Tengo una esquina del hueso del pómulo, ¿verdad? En esta esquina, voy a girar Y terminar en su tarique Ok Así pues Miren, 1, 2 Cuando hago esto Como Bruno ya lo mostró Puedo ir a la garganta O a parar el pecho ¿Recuerdan? Entonces, miren, 1, 2 Pues cuando intenta venir, sigue en el hueso 3 1 Hago esto 1 2 Chequeo Cuando intenta entrar, hago esto 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 Mi mano hace esto A su cara 1 Si se fijan, estamos trabajando el patrón de las X uno, dos el patrón de las X uno, dos entonces este golpe el primer amagre es como que yo hice esto y quito el brazo quito el brazo, y quito el brazo entonces ya como que me voy en vano automáticamente mira mi distracción y va a lanzar este golpe ok lo corto aquí entonces cuando él intenta su siguiente movimiento lo pago y aquí entro bajando mi cuerpo esto es igual a esto se ven como forma la X forma la X aquí forma la X acá lo más importante en esta técnica es cancelar la anchura de los movimientos ok, no se preocupen tanto tanto por la profundidad o la altura la anchura es la clara cuando él viene cuando él intenta su siguiente movimiento lo pago y ahí dispara la mano es la mano como es este cuerpo es este el proceso de interés para pasar número dos Q-Pan un Q-Pan ok cuando está acá mire blindese cubra su cuerpo ¿se ven? para evitar su siguiente reacción no abra el espacio cubra su espacio cierre subo entonces aquí cuide corto la técnica completa espesa bien entonces vamos a hacer la primera parte otra vez más uno dos choqueo evito automáticamente no espere que me hace el siguiente golpe no por eso recuerdo 2-0-6 ok por favor paredes